Te desafiamos en las redes a poner música donde antes no había. ¿Vos lo hiciste? Nosotros también. ¡Prepárate! Se viene algo realmente diferente en un lugar diferente. Algo que rompe con la rutina de todos los festivales. Pepsi Music Underground, el primer festival debajo de la ciudad. Participá por entradas únicamente en nuestras redes sociales, cumpliendo los desafíos Pepsi.